Saludos, reciban un abrazo sincero de paz y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas claves para vivir en armonía. ¿Y esto qué significa? Que pues en la vida nos vamos a enfrentar a diferentes personas, personalidades, maneras de ser, de pensar y el día de hoy quiero compartir algunas precisamente para que podamos seguir avanzando y podamos ayudar en nuestro caminar y sobre todo no hagamos daño a nadie. Es importante tomar en conciencia que entender con la mente y el corazón que por más que ames a alguien no puedes vivir su vida y esto aplica para todas las circunstancias de nuestra vida. Por más que amemos a alguien no podemos vivir su vida. ¿Y a qué me refiero esto? Tal vez con los padres que estamos pues en algún momento queremos resolverle la vida a nuestros hijos o nuestros padres también nos quisieron resolver. Pues no, no se va a poder. Así que esto se trata de aceptar. Sí, una clave importante para vivir en armonía pues sería cada quien tiene su propio camino. Vivir su vida, equivocarse y en estas equivocaciones se irá aprendiendo. Claro que nos duele cuando los nuestros, los cercanos, pues tristemente se equivocan, pero no podemos hacer nada. Lo más que se puede hacer es ofrecer conocimientos, pero pues quien los tome o no ya será una situación personal. De tal manera que a veces nos sentimos responsables por el hecho de que como queremos controlarlo todo, nos encontramos con este detalle que nos impide vivir en armonía. Queremos controlarlo y queremos que todo funcione a la perfección, pero te recuerdo, no podemos y debemos más bien entender que cada persona tiene su propia vida. Por otro lado, también para vivir en armonía, esto de confiar en la palabra, tristemente, y el día de hoy lo comparto, la palabra de muchas personas ya no es válida. Hace algunos años las personas confiaban en la palabra y se cerraban tratos y había un poder en esa palabra. Hoy en día, más bien, la palabra de las personas, tristemente lo comento porque ya no podemos fiarnos. De hecho, hoy te invito a que si prometes algo lo cumplas. Pero fíjense hasta en la publicidad, la publicidad es engañosa y esto lo que nos lleva es a darnos cuenta que el poder de ciertas personas no es firme. No podemos confiar y estoy hablando tal vez de políticos también que prometen cosas y cuando llegan al poder simplemente se olvidan, lo omiten o lo que es peor, engañan. Entonces, confiar en la palabra de la gente. Hoy quiero invitarte a que si prometes algo lo cumplas, pero si quieres vivir en armonía tendrás que evaluar esa palabra. Tristemente reconocerlo, pero vivir en armonía es decir, de acuerdo, me lo dices, pero pues simplemente no puedo confiar. Otro aspecto importante y una clave para vivir en armonía, el apego nunca ha sido bueno. Nos apegamos a las cosas, a las personas, hay que dejarlas libres. Esto es muy importante porque pues el apego a las cosas o a las personas nos hace daño y hay que ir en la vida con equipaje ligero, de tal manera que todo aquello no nos pertenece. Simplemente tenemos que dejarlo, tenemos que pues que fluya en la vida, ya te conocí, estás conmigo, pero no me perteneces, no es un apego con el que viva. Y muchas personas, y esta es la causa por las que sufren, por las que tristemente están en soledad, estos apegos nos convierten en personas que en algún momento se van a amargar. En el momento en que dejes libre y que entendamos que nuestra vida tiene momentos y conoceremos a personas y tendremos objetos y cosas, pero no nos pertenecen, simplemente están en un momento determinado de nuestra vida. También otra clave para vivir en armonía y para alcanzar esta tranquilidad en sociedad, nunca hay que tomar demasiado en serio ninguna situación. Esto de verdad vale la pena. En cuanto alguien me diga, Rafa, pero es que este problema, no hay problema que dure 100 años, va a pasar. Y debemos pedirle a Dios que nos dé la creatividad necesaria. ¿Para qué? Es una creatividad que debemos pedirle para resolver nuestros conflictos, porque desde que nacemos los seres humanos venimos a resolver conflictos. En medio de estos problemas, vamos a encontrar una enseñanza. Así que en este momento te invito a que no tomes tan en serio lo que la vida nos hace vivir. No lo tomes tan en serio porque, créemelo, hay que reírnos. El buen humor nos ayuda a vivir en armonía. Por otro lado, tenemos también que aprender a decir no. Y en nuestra cultura mexicana nos cuesta tanto trabajo decir no. No puedo, no tengo tiempo, porque parece que es una forma de querer agradar siempre a las personas. Y nos ponemos en conflicto y nos ponemos en una situación a veces complicada y afecta nuestra vida, nuestras relaciones. Aquella persona que siempre dice sí a todo, pues no va a tener tiempo para él, para ella. Entonces, siempre buscamos evitar el desaire. Pero te digo algo, decir a veces no es nuestro legítimo derecho. Y esto nos va a ayudar a vivir en armonía. Dejar de pensar en los demás. Cuánto tiempo dedicamos para pensar en las otras personas. Y no nos dedicamos tiempo a nosotros. Entiendo que la doctrina social nos invita a pensar en los demás. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Lo he repetido algunas veces en este espacio. No podemos dar lo que no tenemos. Y esto se trata de, pues, trabajar en nosotros, trabajar en nuestra relación. ¿Cómo podemos ayudar al hermano si nosotros mismos no nos ayudamos? Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Porque a veces pensamos demasiado en los demás, pero no estamos conscientes de lo que necesitamos nosotros. Entonces, la doctrina social nos invita a pensar en los demás, pero no puedo dar lo que no tengo. No puedo dar felicidad si en mi familia no está resuelto un tema de economía, no está resuelto un tema de convivencia. ¿Cómo voy a ofrecerlo a los demás? Es una incongruencia. No hay que tratar, por todos los medios, de volvernos multitareas. Este es un punto importante porque hoy nuestra sociedad nos habla de que mientras más productivos seamos, vamos a encontrar mayor felicidad. Esto es una mentira. No se trata de producir y producir, se trata de vivir. Y el vivir implica no estar estresados. El vivir implica disfrutar cada momento de nuestra vida, cada sencillez de los aspectos en los que nos encontramos. Por otro lado, también quiero invitarte en estas claves para vivir en armonía. Orar. La oración es maravillosa. Es tener un momento para reflexionar. Es ayudarme a calmarme. La oración me ayuda a calmarme. Me llena de pensamientos positivos. Y además, siento una creatividad única. En el momento en que oramos, nos tranquilizamos. Y viene a nosotros ese instante en el que nos encontramos con Dios. Y cuando estamos tranquilos, es cuando podemos ser creativos y cuando podemos de verdad ayudar a los demás. Así que, el día de hoy, con estas claves para vivir en armonía, creo que es importante de vez en cuando mirar hacia adentro. Darnos cuenta que dentro de cada uno de nosotros hay una gran oportunidad. Y que muchas veces cuando estamos observando y viendo hacia afuera, pues simplemente nos olvidamos. Tengamos en cuenta que la doctrina social nos ayuda a mirar hacia afuera. Pero si no tenemos en nosotros estas claves para vivir en armonía, tristemente o difícilmente podremos compartir lo que tenemos. Muchísimas gracias.